La revisión en profundidad del modelo de financiación autonómica que contemple una financiación suficiente, pero también una financiación estable, una financiación que no quede al albur de las alternativas económicas y que, por tanto, evite a las comunidades autónomas tener que recurrir de manera sistemática a recursos extraordinarios, como es el endeudamiento, para atender gastos ordinarios, que incorpore al modelo de financiación el gasto en atención a la dependencia y, finalmente, que garantice, en el caso concreto de Castilla y León, saben que es una defensa cumplida, las previsiones contenidas en el propio Estatuto en relación a esas circunstancias que condicionan el gasto en la comunidad.